Cinco presos se escaparon ayer de esta comisaría primera de Avellaneda, ubicada en la base 158, aprovechando las expectativas y la movilización que generó el clásico disputado entre Independiente y Racing. Los policías encontraron dos barrotes sueltos en el baño de una celda preparada para 13 personas y donde habían 8. Los 5 fugados fueron identificados como Leandro Ezequiel Jiménez, Gabriel Horacio Roldán, Lucas Raúl Daniel Verón, Alan Ariel Verón y Fernando Maggio, todos acusados por delitos contra la propiedad. Los dos primeros estaban bajo disposición de la UFI número 3 y los restantes de la UFI número 1, las dos de Avellaneda. De inmediato se organizó un operativo cerrojo con la intención de recapturarlos. Desde la justicia ordenaron, además, la labor de los peritos de la policía científica y desde asuntos internos averiguan si hubo responsabilidades de los policías.